En su amor vivo feliz Jesús me guía con su luz Mi corazón llena de paz En su presencia gozo sin fin Jesús es mi gozo En su amor vivo Él lo llena todo Nada más yo pido Jesús es mi gozo En su amor vivo Detrás de Jesús Seguiré su camino En cada paso Él está aquí Con su poder me hace sonreír Jesús mi amigo En su amor vivo Jesús es fiel Jesús es mi gozo En su amor vivo Detrás de Jesús Detrás de Jesús Seguiré su camino En su amor vivo Gozo sin fin En su amor vivo feliz Jesús es fiel Gozo feliz Jesús es fiel Jesús es fiel Gozo sin fin En su amor vivo feliz Jesús es fiel Jesús es fiel